Hola, buenos días. Aunque os he saludado esta mañana, ¡ay, qué sol hace! Y solo son las pasadas poco de las nueve. Con una bonita canción, pues, os vuelvo a saludar y desear un feliz miércoles. Y a irme para casa, que luego tengo cositas que hacer. Esto significa tener tiempo para una. Y desde luego que estoy agradecida, en primer lugar, a mi trabajo, que me permite hacer las cosas de cualquiera parte donde me encuentre. Y, claro, disfrutar de la presencia de mi niña. A ver, a ver si... Tal como os decía, nos vamos a cambiar de casa. Dejamos el mar, que esto va a ser una de las cosas difíciles para mí. Pero se acaba el contrato de alquiler y entonces tenemos que dejar el piso. Pero hemos encontrado en la tierra de Don Gejote, en Castilla-La Mancha, pues, un ático precioso. Eso sí, con mucho más tiempo de hacer las cosas, cambiar de región, que ya sabéis, ahora estoy en Andalucía. Y dejar las amistades que me he hecho a lo largo de una década aquí. Pero bueno, haré otras nuevas y con las antiguas. Por eso tenemos internet, ¿no? ¡Qué mami! ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos! Y a ver qué más hacemos al día de hoy. Quedáis saludados. Y os enseñaré cositas. ¡Feliz día, amores! ¡Feliz día, amores!